Oye mi amor, no me digas que no, que vamos... Sabes como te deseo, sabes como te he soñado Si tu supieras que me muero, por tu amor y por tu mal Si tu supieras que soy sincero, que yo soy derecho y no te fallo Si tu supieras lo que te quiero, podría verte todo hasta mis ojos Pero tu ya tienes otro, tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido, eso no te pega a ti, no te va Oye mi amor, no me digas que no, que vamos juntando las almas Oye mi amor, no me digas que no, que vamos juntando los cuerpos Conmigo tú alucinarías, como no Conmigo tú hasta alguien del mundo Conmigo yo me perdería Contigo yo quiero todo y nada me digas Pero tú ya tienes otro, tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido, eso no te pega a ti, no te va Oye mi amor, no me digas que no, que vamos juntando las almas Oye mi amor, no me digas que no, que vamos juntando los cuerpos Oye mi amor, no me digas que no, que vamos juntando las almas Oye mi amor, no me digas que no, que vamos juntando las almas Oye mi amor, no me digas que no, que vamos juntando los cuerpos Oye mi amor, no me digas que no, que vamos juntando los cuerpos ¡Gracias!